Las aves, además de observarlas, disfrutar sus cantos y admirar su belleza, también son objeto de comparación para la apariencia y comportamiento de las personas. Esta vez, en Pajareando en El Salvador, te traemos las frases más comunes con las que la población salvadoreña se refiere a las aves y las personas a modo de broma. Cuando escuchas la frase, tiene un pelo de nido de guacalchía, significa que la persona tiene un cabello muy desordenado o alborotado. Y en efecto, los nidos de guacalchía a simple vista tienen un aspecto desordenado. La razón es que usan ramas, zacate seco, cabello humano y cabello animal para darle un mejor colchón a los huevos y crías recién nacidas. Al colocar el material de manera desordenada, luce como un cabello muy alborotado. He ahí la frase de, tenés un pelo de nido de guacalchía. En este nido viven cerca de seis individuos de esta ave. ¿Te imaginas? Seis guacalchías bulliciosas en una casa desordenada. Sin embargo, una de ellas está afuera, en anerta por si vienen depredadores. Veamos la frase, tener el pelo de zanate. El zanate clarinero es un ave residente que tiene unas plumas negras tornacionadas y recuerda a las personas que tienen un cabello negro o muy oscuro. Esta ave reside desde el sur de Estados Unidos, México, región de América Central, hasta el norte y centro-sur de Colombia, incluida la zona costera de Ecuador. Y existe una especie que reside únicamente en el lago de Nicaragua, llamada zanate nicaragüense. Se diferencia del zanate clarinero o zanate porque su cola es pequeña y su plumaje no es tan brillante. Así que ya lo sabes, si alguna vez te dicen estas frases, ven el pajareando en El Salvador y conoce la riqueza natural en estas aves de guacalchía y zanate. También te invitamos a visitar el sitio web de la prensa gráfica y leer más del tema. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!